Vaya, maruca gente, ahorita estoy oscuro, no me voy a prender frasho todavía, no, estamos oscuros porque le vamos a cortar la luz a la maruca, le vamos a hacer una de las manos a la nuca, vamos a cortarle la, vamos a bajarle la palanca a la corriente y le vamos a bajar la luz, a ver si está dispuesto todavía, vamos, vamos, está peando, está metiendo no hay nada, vámonos, es que no hay nada rinde el flash miren el huawei como lo deja tirado al huawei vamos a revisar el tema ves poniendo a la maruca, a ver si es infierno mónica claro si son miedosa si son miedosa si son miedosa si son miedosa como me jalaba la camisa jajajaja 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 quiero ver, quiero ver, quiero ver a vos en tu mazal te mando quiero ver quiero ver quiero ver, quiero ver mi teléfono te anima si es cierto nada qué 엔 Alojcé pasar y tal jajajaja cuando están en tu mazal peor salen un beso en la boca. No, no, no se vale. No se vale que te tragapple. Tagame un beso,no. Luego dame un beso. Ya tiene sueño, ya tiene sueño, vámonos ya. Está brava la ruta, mira cómo nos cuestionó, a medianoche nos está bendiciendo la ruta. Tiene sueño, vámonos. Bárbara maluca, bárbara, vamos a revisar, vamos a revisar el java, pero el break me lo va a quitar y me va a abrir. Está brava la ruta, está brava la ruta, está brava la ruta. Pues sí, por qué. Sí, tiene un montón de contacto, vámonos. Mejor que yo, mejor que ella, yo voy a ver el teléfono, yo lo que me ha mandado. Dice Laura, vámonos a Laura, me mandó un mensaje a Laura. ¿Qué pasa? Que queríamos hacer la broma de salamá la ruta, gente de acá. ¿Pero venga, vos no la pudiste hacer? De apagarme la ruta, porque ella no, ya estaba dormida ya. El chiste era de que estuviera peleando a la duca por internet, por internet, y que le fuera la señal, para cómo le estaba dormida y a la duca. Así es de que mi modo, no te he pedido, hay mucho.